Es un paso importante, estoy seguro que tomé la mejor decisión, vení a un club donde me querían hace tiempo, hace muchísimos años, y hoy Dios me da la oportunidad de estar aquí, esperemos contrarrestar ese cariño de la misma forma. Creo que Sebas es un excelente técnico, pasional, que tiene sentido de pertenencia, que está en el club de sus amores y que quiere lo mejor para el club. Siempre he visto a Vélez como un club importante, grande, que ha conseguido cosas muy ratificantes para el fútbol argentino, me llena de orgullo, me llena de ilusión y esperemos construir una linda historia. Que se de que es una hinchada pasional, que siente que tiene sentido de pertenencia, que espera como todos que el club esté en los puestos de arriba, que es donde debe estar. Llega un Jason Gordillo con hambre, de gloria, un Jason Gordillo ganador, con experiencia. Voy a aportar lo mejor de mí, a transpirar la camiseta como lo he hecho con cada club.